Este es un kit de colaboración es porque estuvimos en despido de un compañero con Cis, Juta Causa ¿Cómo es el nombre de la persona? Es Omar Nisich Nisicholea es un muchacho que vino de la fila de la FJP cumplió el trabajo espectacular no tenía ningún problema laboral ¿Por qué lo despidieron? Es justamente porque vienen órdenes de arriba cubriendo no sé qué ni cómo entonces cuando quieren deslindar responsabilidades cortan el hilo por lo más fino como fuimos de ayer y entonces terminaron el despido de este compañero lo que pedimos nosotros es que reviertan la situación y si hay alguna anomalía dentro de la delegación que se hagan las autoridades correspondientes que se realice un sumario administrativo que se deslinde responsabilidad y que pague quién tiene que pagar si hay alguna causa pero que no sean los compañeros el festín de boda de nadie nosotros vamos a seguir con el corte de colaboración un kit de colaboración de 11 a 2 mañana vienen todos miren cómo será el impacto esto viene toda la gente del interior de la provincia todas las provincias están parando las FAMI para que a las 11 nos contemos y veamos hasta dónde profundizamos la media si es necesario vamos a parar el FAMI en su totalidad ¿A partir de la 11? mañana a partir de la 11 una asamblea general de todos los trabajadores a la Universidad de Chirica ha convocado para el asamblea ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.